No me creyeron acá Hace rato me comuniqué con las mamás ¿Y cuánto tiene aproximadamente? 23 Antonio, sin... Yo sabía que existía Hombre Bueno, porque abriste el juego vos ¿Y dónde está? ¿En qué lugar del país? En San Vicente En San Vicente Bueno, mirá Hackey Manta acá tiene Que Antonio... Justo te iba a decir Cambiaste de número O sea, el 20 El 20 El 20